No sé si estaban conectados hace un rato cuando estaba intentando ver el video, pero creo que se quedó un poco pegado, así que no sé si lo vamos a poder ocupar muy bien, pero tengo varios ejemplos de otra manera, entonces creo que podemos sacarlo bastante bien con lo que tenemos. Les voy a pedir entonces que vayan anotando en el chat por mientras su nombre y su curso, para poder después registrarlos con la asistencia. Bien, el día de hoy vamos a trabajar en lo siguiente. Ustedes saben que esta es la asignatura de lenguaje, ¿cierto? La educadora que trabaja conmigo es la profesora Beatriz, y este es el segundo nivel medio, ¿cierto? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo de trabajo el día de hoy? Hoy día vamos a trabajar en intentar diferenciar entre los conceptos de publicidad y propaganda a través de los textos argumentativos. La clase pasada... Hola Roberto, creo que me está saludando ahí. La clase pasada estuvimos trabajando en lograr identificar en el texto argumentativo, por ejemplo, las partes del texto argumentativo, como la tesis, los argumentos que tiene, cómo puedo concluir, por ejemplo, un texto argumentativo, etc. Pero en esta oportunidad vamos a intentar vincular esos objetivos, o vincular esos aprendizajes que tuvimos en la clase pasada, y los vamos a intentar relacionar con los conceptos de propaganda y publicidad. Tal vez ustedes conozcan un poco de esto, porque constantemente estamos rodeados de elementos que promocionan productos, o bien nos intentan enseñar o modificar alguna conducta de la sociedad. Vamos a intentar definir cada uno de ellos para después poder diferenciar a través de algunos ejemplos, por ejemplo, sus principales funciones. Bueno, entonces, esto parte así, ¿ya? Lo que ustedes están viendo acá corresponde a la publicidad y la propaganda. Yo sé que, si les pregunto, por ejemplo, ahora, si reconocen alguno de esos elementos que están viendo ahí, probablemente sí, ¿ya? ¿Han visto alguna vez ese dedo, así, como va apuntando? ¿Se les asemeja algo? ¿O alguna vez lo han podido identificar en alguna cosa? Sí. Por ejemplo, o sea, está claro que lo de acá corresponde a McDonald's, ¿cierto? Y lo de acá arriba no hace un poco alusión a Coca-Cola, ya sea por los colores, ¿cierto? Coca-Cola siempre trabaja con el blanco y rojo, ¿ya? Y el dedo que aparece acá abajo, por ejemplo, fue bastante importante durante la Guerra Mundial. De hecho, muchas personas... ¿Del servicio militar, profesor? Claro, del servicio militar. Como la del tío Sam, dice ahí Matías Aravena. Exacto, el dedo como el del tío Sam, ¿ya? Yo no tengo... Déjenme, voy a abrir aquí también el chat para que podáis ir viendo lo que van colocando ustedes también, ¿ya? Y ahora lo tengo abierto. Entonces, claro, ahí decía Matías Aravena como el del tío Sam. Y alguien dijo como el del servicio militar. Exacto, en algún minuto esto era como te necesito, te necesito a ti, a ti te estoy buscando en el fondo para pelear por tu país. Hace algún tiempo, pues ahí por el año 98, ¿ya? Para los que tengan como memoria todavía electoral de ese tiempo, entre el año 98 al año 2000, dentro de las elecciones presidenciales estuvo como candidato presidencial Joaquín Lavín y Ricardo Lagos, ¿ya? Y después de ese periodo, hubo ahí un evento importante con el dedo cuando Ricardo Lagos lo apunta y le dice así como, como a mí no, ¿ya? Este gesto es bastante importante desde el punto de vista de la argumentación. Bien, vamos a intentar establecer qué es lo que hace cada uno, ¿ya? Y para eso hay que definir dos conceptos básicos. Primero, qué es convencer y después, qué es persuadir, que son dos cosas completamente distintas. Yo cuando busco convencer algo o convencer a alguien, lo que estoy haciendo es que a través de los razonamientos que nosotros vimos, los razonamientos lógicos, yo establezca argumentos para que esta persona crea lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Y por qué me va a creer? Porque los argumentos que estoy presentando son argumentos confiables, ¿ya? O sea, lo que yo estoy presentando logra convencer a la persona porque es real, porque está asociado a, por ejemplo, argumentos sólidos, que era lo que nosotros vimos hace dos clases de atrás, cuando vimos los tipos de argumentos como lógicos. Dentro, para recordar alguno, dentro de los argumentos lógicos estaba, por ejemplo, el recurso de la autoridad, ¿cierto? El razonamiento por signos, el razonamiento por causa, ¿ya? Por analogía. Y por el contrario, tengo otro tipo también de argumentos que me van a ayudar a persuadir a las personas que vean tanto esta publicidad como esta propaganda. ¿Qué es lo que hace cuando intenta persuadir? Busca influir, ¿ya?, en cómo piensan las personas a través de las emociones. Eso no quiere decir que esta persona logre convencerse con esto. No, muy por el contrario. Cuando yo lo persuado, básicamente lo que voy a hacer es que esa persona cambie momentáneamente de idea o de parecer, pero no quiere decir que en el tiempo eso vaya a perdurar. Probablemente no resulte de esa manera. O no perdure en el tiempo, ¿ya? Eso es bastante común que ocurra, pero por el momento funciona, ¿ya? Y eso estaría más asociado a lo que vimos en la clase pasada, que está relacionado con las falacias. Las falacias hacen eso. Básicamente funcionan de la siguiente manera. Establecen, por ejemplo, emociones, o recurren a estas sensaciones para lograr persuadirte de hacer algo, pero de manera momentánea. Por ejemplo, uno de los que vimos en la clase pasada estaba como era la falacia por, por ejemplo, amenazas, ¿ya? Donde uno de los hablantes amenaza al otro para que realice una acción, ¿ya? Ad baculum se llama esa, como apelación a la fuerza, ¿ya? Hay distintos elementos. Por ejemplo, esta apelación o recurso a la fama, cuando en el fondo se apelaba a una persona conocida, ¿ya? Para que yo, por ejemplo, elija un determinado producto, tal vez después cuando aparezca otra persona mucho más famosa y me promocione otro teléfono, me cambio de teléfono, ya no sigo con esa empresa, que en algún minuto me puede haber gustado, etc. ¿Ya? Eso va a ocurrir y es normal que ocurra, porque cuando yo estoy persuadiando a las personas, en realidad no logro convencerlas que es lo ideal. Cuando yo logro eso, que es tan importante, que es que el otro entienda que los argumentos que estoy estableciendo son confiables, en la medida que esa persona entienda eso, van a funcionar mucho mejor y por lo tanto van a perdurar en el tiempo, ¿ya? Que en general está asociado más a la propaganda, que es un poco lo que vamos a ver hoy día. Por ejemplo, para que lo podamos diferenciar, si yo quiero persuadir a una persona, le podría decir lo siguiente, si no lees el diario, no tendrás tema de conversación con nadie, ¿ya? Probablemente, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? La persona lo va a intentar, lo verá, ¿cierto? Y dirá, mira, en realidad puede ser, ¿lo voy a convencer? No, probablemente no lo logre convencer. Lo que sí voy a hacer es que en algún minuto, puede ser que se sienta culpable, tome el diario y lo lea. ¿Perdura en el tiempo? Por supuesto que no. Va a durar muy, muy poco. Ahora, por ejemplo, ¿cómo yo logro convencer a una persona de leer el diario? De la siguiente manera, le podría decir, si no lees el diario, no podrás informarte de los acontecimientos actuales. ¿Eso perdura en el tiempo? Claro. ¿Por qué? Porque le estoy dando un mecanismo lógico, estoy dando un argumento racional a la persona, de por qué es, no apelo a los sentimientos, apelo a la razón. Le digo, mira, ¿qué es lo que pasa? No es que no tengas tema de conversación, si podemos hablar de cualquier cosa. El tema es que no vas a poder mantenerte informado. Y al no poder hacer eso, vas a estar desactualizado. Y por lo tanto, probablemente puede ocurrir algo y tú no vas a saber. Como por ejemplo, que cambien la hora. ¿Ya? Y si no sabes que cambiaron la hora, o no estás informado de que cambiaron la hora, a lo mejor vas a llegar una hora antes, una hora después, etc. ¿Ya? Puede ocurrir. Esa es básicamente la principal diferencia entre alguien que intenta convencer a alguien y alguien que intenta persuadir. Veámoslo con otro ejemplo ahora, dice. Por ejemplo, intentando persuadir a una persona. Si sigues fumando de esta forma, tendrás que cambiarte los pulmones en dos años. Ahí tengo una persuasión. ¿Por qué? Porque, claro, estoy intentando que esta persona deje o modifique una conducta, pero no lo hago a través de mecanismos lógicos. Lo estoy haciendo a través de lo emocional. Porque a través del miedo, tal vez esta persona diga, sí, en verdad estoy fumando mucho, probablemente en dos años más no me quede en pulmones. Eso podría pasar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo logro convencer a esa persona de manera real de que no fume? De la siguiente manera. Podría decir, fumar genera problemas para la salud. ¿Ya? El placer de fumar, por ejemplo, no se compara con el buen estado del ser humano y de los seres que habitan este planeta. ¿Por qué? ¿Por qué estoy dando herramientas lógicas o herramientas racionales? Porque estoy utilizando mecanismos o argumentos que van en función de lo que nosotros estudiamos o vimos en la primera clase que estuvimos analizando argumentación. ¿Ya? Ahí logro, en el fondo, convencer a las personas. Veamos entonces ahora cómo logro diferenciar entre lo que es netamente publicidad y lo que es puramente propaganda. ¿Ya? Primero, voy a diferenciar entre la publicidad y la propaganda porque la publicidad tiene fines comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Que busca vender productos. Básicamente es eso. La publicidad lo que intenta hacer es promover a estos productos. Promover un servicio. Por ejemplo, vender un teléfono. ¿Ya? Promover que su teléfono promover que este teléfono es mucho mejor que el que salió hace tal vez medio año. ¿Ya? A pesar de que sea de la misma marca. Es un gran esfuerzo desde el punto de vista de la publicidad lograr persuadir a una persona de que necesita comprarse, por ejemplo, voy a inventar, se compró el iPhone 10 que necesita comprarse el iPhone 11. ¿Ya? El desfase de tiempo en que salió el teléfono y el otro es menos de un año. Es medio año. Entonces, ¿cómo yo logro convencer a esta persona de que lo haga? No sé si tengo mecanismos lógicos para poder hacerlo. ¿Ya? Dentro de la lógica cambiar un teléfono, por ejemplo, que es operativo, que funciona, que es igual de rápido, que tiene las mismas cámaras, tiene la misma capacidad. ¿Ya? Por otro, que es probablemente mucho más caro, ¿cómo lo hago? Bueno, lo hago a través, por ejemplo, de la publicidad, a través de la persuasión. ¿Ya? Coloco, por ejemplo, el clásico comercial de fotos muy bien sacadas, fotos tomadas, fotos con movimiento, ¿ya? Trato de ir resaltando las características que tiene el producto, que en este caso es un teléfono para que los posibles compradores lo quieran adquirir. ¿Ya? Eso, obviamente, va a depender del tipo de marca o del producto que se esté ofreciendo. Ya, todas las marcas y todos los productos van a ofrecer sus servicios de manera distinta. A veces se van a dar cuenta de que hay marcas que igual intentan apelar un poco a la razón. ¿Ya? Y que son necesarias. Pero no por eso deja de ser publicidad. ¿Ya? Ojo con eso. Lo que ustedes tienen que pensar es lo siguiente. ¿Ya? Lo que yo estoy viendo ahora. ¿Me está intentando vender algo? ¿Quiere que yo compre algo? Si es así, entonces es igual publicidad. Aunque detrás de eso, por ejemplo, haya un razonamiento más, a lo mejor, un poco más elaborado. ¿Ya? O se utilice mejor el tipo de argumentación. Pero yo siempre me tengo que preguntar eso. ¿Me quieren vender algo? ¿Están intentando que yo les compre algo? Si la respuesta es sí, entonces estoy frente a una publicidad. Muy por el contrario, si por ejemplo estoy o quiero analizar propaganda, me voy a dar cuenta de que la propaganda no tiene fines comerciales. ¿Ya? Su finalidad, su finalidad más importante es intentar que nosotros modifiquemos nuestra conducta. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se logre un beneficio en primera instancia individual, o sea, un beneficio para mí y un beneficio para la comunidad. ¿Ya? ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, si yo quiero establecer de parte del gobierno propagandas, ¿ya? que vayan en relación con el uso correcto del alcohol gel y el jabón, o del lavado correcto de manos, ¿ya? Eso es una propaganda donde yo, por ejemplo, educo a la población y le enseño cómo es, cuánto tiempo deben estar mis manos debajo del agua, ¿ya? ¿Cuánto espacio debo mantener entre una persona y otra? Eso es una propaganda. Una propaganda tiene finalidades, por ejemplo, ideológicas. Representan una ideología, ¿ya? ¿Como cuál, por ejemplo? Como cualquiera, como la izquierda, como la derecha, no importa, lo que interesa es en el fondo qué está detrás de ello. ¿Por qué es una propaganda, por ejemplo, un cartel de un determinado concejal, de un senador, de un futuro presidente o presidenta de la república? ¿Por qué? Porque defiende ideas, ¿ya? Defiende ideales. Aunque sea derecha o aunque sea izquierda, siempre se van a presentar ideales completamente distintos, porque desde el punto de vista ideológico son completamente distintos. ¿Qué es lo que hace la propaganda? Intentar recoger a esa cantidad o posible cantidad de votantes que se acercan o se quieren acercar o empatizan con ese determinado grupo, ya sea izquierda, derecha, y todos los matices que pueden existir entre la mitad de la izquierda y la derecha, ¿ya? También, desde el punto de vista de la doctrina, también existe propaganda. Las iglesias, por ejemplo, hacen propaganda, ¿ya? Ojo, no publicidad. La publicidad dijimos que estaba relacionada con vender un producto, ¿ya? O mostrar determinado servicio. La iglesia, por ejemplo, la iglesia evangélica, ortodoxa, católica y toda la rama de creencia, básicamente lo que hace tiene que ver con la doctrina, la doctrina de la fe. Enseño, ¿ya? Educo, adoctrino a las personas bajo determinadas características o que reúne esta doctrina de fe. Entonces, también desde ese punto de vista se defienden ideales, ¿ya? Por lo tanto, eso también corresponde a la propaganda. Educar, por ejemplo, un profesor también realiza de cierta manera propaganda, ¿por qué? Porque genera conciencia, ¿ya? De los posibles, por ejemplo, errores o ayuda a las personas a tomar conciencia de las cosas, entre comillas, que se pueden hacer buenas o cosas malas, etcétera, ¿ya? Eso va a depender netamente de lo que estemos evaluando en ese minuto. Pero, para ser como breves en esto, ¿cómo yo podría diferenciar entonces entre una propaganda y una publicidad? Básicamente porque la propaganda no me intenta vender nada. Lo que quiere es que yo modifique algo que estoy haciendo mal y que yo gane con eso. Que mi conducta al modificarse yo genere un beneficio para mí y también un beneficio para la comunidad. Como por ejemplo, no beber cuando manejo. ¿Hay un beneficio para mí? Por supuesto, porque evito un posible accidente y también hay un beneficio para la comunidad si yo genero estas campañas de pasa las llaves por ejemplo cuando hayas bebido. ¿Por qué? Porque la comunidad también se debe beneficiar porque tú puedes generar un accidente o puedes involucrar a otras personas inocentes en un accidente. Esos son un ejemplo, pero la propaganda abarca mucho más que eso. ¿Ya? Bien. Veamos algunos ejemplos entonces de propaganda un poco más actuales. ¿Ya? Aquí tenemos algo que hoy por hoy es importante que va a ser un proceso interesante que va a vivir nuestro país en algún tiempo más que tiene que ver con si estoy de acuerdo en establecer esta nueva constitución o estoy absolutamente en desacuerdo de establecer esta nueva constitución y básicamente lo que quiero hacer es establecer reformas constitucionales. O sea, reformar la constitución, no hacerla de nuevo. ¿Ya? ¿Qué tengo acá? Tengo dos puntos de vista completamente distintos, ¿cierto? Dos puntos de vista disímiles incluso. ¿Ya? Unos quieren algo completamente distinto a lo que quieren los otros. ¿Qué hacemos? Bueno, eso depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la gracia de la propaganda. La propaganda nos permite en el fondo identificarnos con lo que somos. ¿Ya? Con lo que yo creo. con mis ideas, con mi ideología, con lo que yo represento. ¿Ya? Con lo que yo vivo todos los días. Eso es, por ejemplo, la propaganda. La propaganda me permite saber a qué lugar pertenezco. Por lo tanto, me permite tomar decisiones, me permite elegir. ¿Ya? En este caso, de acá, estamos analizando propaganda de tipo político y me va a permitir en el fondo eso. Establecer cosas, elegir cosas, tomar decisiones. Fíjense en lo que dice su ejemplo que debiese aparecer hacia el lado de la izquierda, creo que es humano. Y que dice, ¿cuál es la finalidad de tener una nueva constitución? Organizar y limitar el poder del Estado, asegurar los derechos de todas las personas, permitir la participación política de cada uno de ustedes. ¿Ya? Y ahí dice, yo apruebo. Por el contrario, ¿el rechazo qué dice? No podemos esperar dos años, queremos cambios ahora, mejorar pensiones, salud sin lista de espera, educación de calidad, trato digno, vivir en paz. Si se fija en cada uno de los puntos, establece una idea, una forma, ¿ya? Una forma de hacer las cosas, distinta. ¿Ya? Y no quiero con esto decir que una es buena o la otra es mala, sino que simplemente la estoy presentando para que usted las pueda evaluar. Como vamos a analizar y aprovechando de que estamos viendo propaganda y dentro de ella está la propaganda política, es un buen momento entonces para poder colocarla, ¿cierto? en la mesa y ver cuáles son las opciones que existen y por qué están dentro o enmarcadas de esto que nosotros estamos viendo ahora en lenguaje. Por eso es tan importante, por ejemplo, la asignatura o esta asignatura, ¿ya? Entender, por ejemplo, aprender a leer y no solo aprender a leer, sino aprender a comprender el lenguaje nos ayuda en el fondo a comprender el mundo, a saber por qué pasan las cosas, ¿ya? A que el día de mañana no venga cualquier persona y nos diga mira, usted tiene que hacer esto y no me gusta y lo tenga que hacer, ¿ya? Me permite elegir, tomar decisiones, ¿ya? Bien, eso, me fui para mucho más como hacia el lado de la filosofía. Vamos a avanzar un poco entonces en cómo sería la publicidad. ¿ya? Yo sé que esto ustedes lo deben manejar muy bien porque estamos constantemente rodeados o bombardeados de publicidad, ¿ya? Fíjense ahí, tenemos propaganda, perdón, tenemos publicidad de, creo que ese es Burger King, ¿ya? Tenemos publicidad, perdón, de WOM, ¿ya? que hoy por hoy siempre ha tenido una remetida importante desde el punto de vista de la publicidad. Los mensajes publicitarios de WOM son muy potentes. Después, en otra clase, los podemos analizar como en más detalle para ver los efectos que tiene o lo que logra, ¿ya? Son bien interesantes. Abajo tienen también otra publicidad, ¿ya? De BTR, donde se ofrecen otro tipo de servicios que, si se fijan, son similares a los que ofrece en el fondo WOM. La diferencia está en que usted elige uno u otro dependiendo de las características del servicio, ¿ya? Eso es lo interesante de la publicidad. ¿Por qué? Porque en un mismo espacio, por ejemplo, el horario prime de la televisión en general es desde las 7 hasta las 9, ¿ya? Ese es como el horario fuerte de la televisión donde se promocionan cosas como caras, potentes. Y usted puede ver pasar en 5 minutos WOM, por ejemplo, claro, en TEL, ¿ya? En un lapsus de la nada publicitando lo mismo, ¿ya? El mismo celular pero con dismatice, obviamente. Más llega en un lado, más minutos en el otro y distintos, entre comillas, beneficios que va, o características, mejor dicho, que va ofreciendo determinadas publicidades. Bien, hasta acá fui un poco rápido porque para que alcancemos también a ver esto y alcanzar a cerrarlo también si tienen algunas dudas, ¿ya? Así que quiero saber hasta este minuto antes de hacer algunos ejercicios si tienen alguna duda ¿ya? Relacionada particularmente con la propaganda, con la publicidad, con la diferenciación, con el concepto. ¿Quieren que les repita algo, ¿ya? Algo que no entendieron? Este es su momento, muchachos. Pueden escribirlo por el chat también. Yo estoy aquí atento, leyendo, ¿ya? Ahí Luis Álvarez me dice está muy claro, profe, ya. Bien, entonces si está muy claro, ¿tenemos algún valiente que me pueda decir o alguna valiente que me pueda decir cómo entonces diferencio la publicidad y la propaganda? ¿Cómo la diferenciarían ustedes? Según lo que acabamos de establecer acá. ¿Tenemos alguno, algún valiente, alguna valiente que quiera diferenciar la publicidad y la propaganda? Hace, miren, dos clases atrás teníamos muchos participantes. A lo mejor se han ido poniendo un poco más complejos los temas, pero es parte de ellos y los invito a seguir participando. Dígame. A mí no me quedó muy claro lo de la propaganda. ¿Ya? Súper, yo te lo repito, mira. Entonces, me voy a devolver un poco. Cuando nosotros intentamos diferenciar entre lo que es la publicidad y la propaganda, yo tengo que hacer dos cosas. Primero, me tengo que preguntar en la publicidad si me están intentando vender un producto. Si me están intentando vender un producto y yo me doy cuenta de que quieren que compre un determinado servicio o producto, entonces eso es publicidad. Por el contrario, si lo que me están ofreciendo es un beneficio que puede ser tanto para mí como para la comunidad, ¿ya? Entonces están hablando de o me están intentando mostrar propaganda. ¿Por qué? Porque la publicidad está relacionada netamente con la venta comercial de productos. En cambio, la propaganda está directamente relacionada con la sociedad, con mejorar cosas de ellas. como por ejemplo, la religión, la política, la educación, ya, todas estas cosas están relacionadas con la propaganda. ¿Por qué? Porque me permiten entender cómo funciona la sociedad. Un ejemplo, la propaganda, por ejemplo, si el gobierno quisiera hacer una propaganda del virus ANTA, ¿ya? Por ejemplo, o siempre durante la Semana Santa el MINSAL, el Ministerio de Salud, lanza alguna campaña para consumir mariscos cocidos. ¿Por qué? Porque en general las personas tienden a consumirlos crudos, ¿ya? Pero ¿qué es lo recomendable? Herbirlos por algunos segundos incluso y ya eso ayuda a bajar la carga bacteriana que tienen. ¿Eso es publicidad? No. ¿Por qué no es publicidad? Porque no hay marcas, por ejemplo, de productos de marisco asociados a eso que me estén vendiendo el producto. Por el contrario, sí hay propaganda. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia el lado de la educación de decirme, mira, si tú haces esto, los beneficios son para ti, pero también para todos, ¿ya? A eso se refieren. Si yo hago, por ejemplo, por ejemplo, Ministerio de Transporte, campaña en contra de la clásica que todos los años sale, pasa las llaves. Si vas a manejar en estado de ebriedad, pasa las llaves. Si vas a un carrete y vas a consumir alcohol, pasa las llaves. ¿Por qué hago hincapié en pasa las llaves? Por lo siguiente, porque de esa manera hay un beneficio. Yo te educo a ti como, por ejemplo, como Ministerio de Transporte. Te digo, mira, tú vas a tener un beneficio. ¿Cuál es? No vas a sufrir un accidente porque te vas a quedar en la casa probablemente o te vas a devolver en un taxi, ¿ya? O te va a llevar otra persona que no consumió alcohol. Y también hay un beneficio para la sociedad porque tú no vas a generar un accidente, ¿ya? Entonces ganamos todo. Eso es propaganda. ¿Ya? Ahora me quedó claro, profe, gracias. De nada, súper. Voy a leer el chat porque me preguntaron algunas cosas que yo mientras estaba explicando. Dice, ya, muy claro, profe. Ahí, Suri, yo les acabo de explicar lo que era propaganda. Está claro, profe. Me dice, Karina, el objetivo de la publicidad es vender un producto. Bien, Luis Álvarez. Muy bien. Matías Aravena dice, la publicidad quiere vender cosas comerciales, la propaganda trata de vender ideas, opiniones. Muy bien. Exacto. Voy a quedar un poco con lo que dijo Matías al final, que dice que la propaganda intenta vender ideas. Exactamente. La propaganda lo que intenta hacer es mostrar ideas, puntos de vista muy distintos como lo que yo estoy mostrando ahora. ¿Para qué? Para que estas personas, o sea, nosotros, intentamos decidir o logremos decidir si nos gusta más este lado que está acá o este otro lado que está acá. ¿Ya? Bien. Los quiero escuchar a ustedes. La que está a su lado izquierdo que dice, prefiere alimentos con menos sellos y si no tienen, mejor. ¿Eso qué es? ¿Propaganda o publicidad? Propaganda. Propaganda. Publicidad. Muy bien. ¿Fue usted? Mitsuri, ¿o no? La que me preguntó hace un rato. Sí, pero sí. Ah, a ver. Entendió súper bien entonces ahí el concepto de la diferencia de propaganda. Muy bien. Porque exactamente eso es una propaganda. Ahí no está intentando vendernos nada. Simplemente nos dice, mira, mientras menos sellos tiene, si dice, alto en calorías, alto en azúcar, alto en grasa saturada, alto en sodio, y tiene menos de esto, es mucho mejor. ¿Ya? Porque es mejor para nuestra salud. Porque tiene menos concentración de sal, porque tiene menos grasa, porque te va a hacer mejor para distintas cosas, etcétera. ¿Ya? Y al otro lado, ¿qué tenemos? El que dice, comprometido con tu salud. ¿Ya? Bien. Publicidad. Bien. Ah, miren, esto es interesante, porque fíjense que, ¿qué me dice la publicidad? Dice, estoy comprometido con tu salud dental. ¿Ya? Pero a pesar de que me ofrece, o me dice en el fondo, que está comprometido conmigo, Ellos nos quieren vender algo. Te está intentando, exacto. Muy bien, Regina, nos está intentando vender un producto, que en el fondo, cualquier cosa, que esté relacionado con algún tratamiento dental, y que voy a tener algún descuento. ¿Ya? Sí. Muy bien. Veamos acá, ¿qué tenemos aquí? Partamos con el que dice, acércate a Jesús y ninguno otro, no hay salvación. ¿Qué dice? Luis Álvarez, gracias por el... Es, exacto, propaganda. Propaganda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos intenta vender ¿qué cosa? No sé tratar de eso, yo no me quería meter en tu vida privada. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está intentando vender ahí? Una idea, algo que nos va a beneficiar a nosotros. Una idea, ¿ya? Nos intenta vender una idea que para algunos, ¿cierto? Puede ser muy beneficiosa y para otros no. Entonces ahí cada uno va a tomar una decisión. Eso es lo importante, ¿ya? La propaganda nos permite eso, nos permite elegir. De acá tenemos entonces publicidad al otro lado, la de Corona, ¿cierto? Dice, sed o no sed, esa es tu misión. Está asociado, a lo mejor, o juega un poco a la publicidad con este lenguaje como incluso cercano a la religión, pero en el fondo lo que están haciendo ahí es promocionar un producto y me están intentando vender una determinada marca de cerveza. Bien. El del lado izquierdo, ¿qué sería ahí? ¿B-I-H? ¿Quién? ¿Quién? Matías dice propaganda y Regina dijo publicidad. ¿Propaganda? ¿Regina? Ay, me... ¿Propaganda? ¿Propaganda? ¿Sí? Regina, ¿qué pasó ahí que dijo publicidad? ¿Se confundió? Me equivoqué, profesor, sí. ¿Te confundió? Ya. Sí, no, pero lo tengo claro, profesor, si me equivoqué. Ya, súper. Lo importante ahí es que siempre reconozcamos qué vamos a buscar, quién está emitiendo el mensaje. Acá, fíjense que el emisor del mensaje es una agrupación que se llama Chile Avanza con Todos del gobierno de Chile. ¿Ya? Dice VIH, lo único mortal del VIH es no saber que lo tienes. ¿Ya? Hazte el examen a tiempo, dice. ¿Ya? Muy importante hoy por hoy. Nosotros somos uno de los países de Latinoamérica que tenemos uno de los mayores índices de VIH. ¿Ya? Exponencialmente en crecimiento también. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lo tienen y no lo saben. Además, como ustedes bien deben conocer, hoy en día existen muchos tratamientos para esto. Vamos, el de la derecha, por lo tanto, si ya identificamos qué propaganda, este que es de Sinojoid, ¿qué sería? ¿Publicidad? Publicidad. 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 Muy bien. Publicidad. Ya. Me quedan muy pocos minutos y para cerrar les quiero mostrar esto. Fíjense cómo las marcas también se han ido adaptando a cómo ha ido evolucionando el mundo. ¿Ya? Hoy en día nos encontramos con cuarentenas por todos lados, con lugares cerrados, con confinamiento, con lugares que salen del confinamiento, que vuelven a entrar, etcétera. Entonces, la publicidad ha decidido también tomar un poco de esto y convertirlo en algo, no sé si positivo, pero por lo menos para las marcas sí lo son. Fíjense cómo, cómo de manera ingeniosa, Mercedes-Benz hace lo suyo a través del distanciamiento, ¿ya? Haciendo que las barras de Mercedes no se toquen. Lo mismo que Mercado Libre, fíjense en las manos. Así era el logo antes de Mercado Libre, hace nada, seis meses atrás. Eran dos amigos cerrando un trato. Ese era el logo de Mercado Libre. Ahora son dos personas tocándose con los codos, ¿ya? El de Volkswagen igual tiene un distanciamiento. ¿Cómo? El de Volkswagen igual tiene un distanciamiento. Exacto, el de Volkswagen también tiene un distanciamiento. El de Coca-Cola, ¿cierto? ¿Se fijan cómo son las letras de Coca-Cola? Coca-Cola ese no es su logo original, pero este es el que está ocupando ahora. McDonald también tiene un distanciamiento ahí. Fíjense el... Starbucks con mascarilla. Exacto, eso le iba a preguntar. ¿Qué diferente tiene el Starbucks? Sale con mascarilla. Exacto, sale con mascarilla. Entonces, cada uno ha ido tomando ahí alguna forma distinta para poder, de manera ingeniosa, también, ir mostrando cómo ha evolucionado todo esto, ¿ya? Me voy a quedar, entonces, con eso, ¿ya? con la idea de cómo esto ha ido cambiando, ¿ya? De cómo ha ido evolucionando, de cómo, cómo en el fondo podemos intentar entender desde el punto de vista de cómo la publicidad se reinventó también con esto, ¿ya? Y cómo también hace lo suyo la propaganda, que es muy importante. Porque si no existe propaganda, hoy en día, por ejemplo, no podríamos tener en los distintos canales de televisión o de televisión abierta mensajes, mensajes relacionados con cuidémonos todos, juntos salimos de esto, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de mensajes, lo único que buscan en el fondo es que nos cuidemos, que nos cuidemos todos y que en el fondo el día, y ojalá algún día se pueda dar, nos, sobre todo nosotros que ahora estamos haciendo clases a la distancia, nos podamos volver a reencontrar, ¿cierto? Nos podamos ver y nos podamos ver todos, ¿ya? Y me quiero quedar con eso al final, espero que hayan podido comprender en esta clase, un poco express también, de las principales diferencias, ¿ya? Entre la propaganda y la publicidad, el concepto, en el fondo, de publicidad que intenta vender un producto y el concepto también de propaganda que intenta un beneficio para todos a través de distintas ideas. Y con eso, en el fondo, quería cerrar. Así que, nada muchachos, estimadas alumnas, estimados alumnos, les quiero enviar un saludo, un abrazo, espero que estén muy bien, si tienen alguna duda se pueden contactar con la profesora Beatriz o conmigo, ¿cierto? a través de mi correo y espero que hayan colocado en el chat su nombre y su curso porque la reunión se va a terminar y la clase también terminó. Eso. Muchas gracias, profesor. Muy buenas noches. De nada, muchachos. Buenas noches. Me alegro que les haya gustado. Buenas noches. Buenas noches. Igual a la próxima.